Nos encontramos en Sociedad Italiana, estamos con Carlos Carranza. Carlos, bueno, un amistoso entre dos clubes de Villa del Rosario, contanos. Sí, mira, es una iniciativa de los dos técnicos, hablamos y bueno, se nos dio para jugar. Movimiento para nosotros y para el poli también, con las chicas, ya que ya comienza el campeonato. Nosotros ya comenzamos el viernes pasado, nosotros estamos en la liga de Zacanta, donde intervienen nueve clubes, lo que estamos jugando. Jugamos el viernes con el huracán de las varillas y ahora el viernes que viene jugamos con Carrilobo, en la liga que estamos nosotros. Carlitos, destaquemos que, bueno, tu equipo ya viene con una trayectoria en donde las chicas, bueno, trajeron el primer título el año pasado, el anterior, contanos un poquito. Bueno, mira, este grupo que tengo acá, hace cinco años que estamos trabajando juntos, de los cuales, orgulloso de ellas porque han ganado varios campeonatos. En Carlos Paz, el año pasado, 30, un campeonato nacional, salieron quintas, y el anteaño habían salido segundas, a nivel nacional. Y en la liga, el año pasado, quedamos sus campeonas. Me falta campeonato, ¿no? Me falta muy poquito, a lo mejor este año se da. Bueno, Carlitos, contanos, bueno, esto de el amistoso con el club de Villa del Rosario, bueno, creo que el polideportivo, primera vez en esta categoría, ¿cómo es? Mira, el polideportivo está en la otra liga, aquí en la liga de Honcativo, de los cuales creo que hay seis o siete equipos de primera femenina, los cuales este año interviene el poli. Bien. Orgulloso de Villa Rosario, que puede tener dos equipos participando. Y esto del amistoso, bueno, también hace, les conviene los dos clubes, porque las chicas, bueno, van a entrenarse un poco más. Claro, debe un entrenamiento, juegan un partido que le sirve a los dos equipos. A mí me sirve muchísimo, porque veo que son chicas jóvenes, de los cuales a mí me conviene para que se muevan en cancha. Bien. ¿Qué categoría es esta? Esta es la categoría Maxi Boli, que le llamamos nosotros a nivel, que son de 26 años para arriba. Bien. Carlitos, bueno, contanos, hoy ustedes les juega de local un amistoso. ¿Hay posibilidades de que se reúnan ustedes para ir al polideportivo? Mira, quedamos con el chico Álvaro, que es el técnico de ellos, que la semana que viene le devolvimos la visita a nosotros. ¿Qué bien? No sé, es convenir ahora cuando terminemos, lo juntamos y vamos a jugar nosotras y devolvemos la visita. Bien, Carlitos, suerte entonces en la próxima fecha del campeonato. Mira, el viernes que viene jugamos acá de local con Carrillo, están invitados para que me van a filmar si quieren. Suerte. Mira, el viernes que viene. ¡Puedo ponerte un poco! ¡Puedo ponerte un poco! ¿Puedo ponerte un poco! ¡Puedo ponerte un poco! ¡Gracias!